bienvenidos mi nombre es pablo falsiglio y pertenezco al departamento técnico de maps hoy vamos a presentar algo muy interesante vamos a elaborar chocolate en rama pero no vamos a partir de un chocolate cobertura vamos a utilizar un baño de repostería en este caso nuestra línea de maps a cúber vamos a tener que modificarlo un poco porque sabemos que no pasa cubre es un producto con un excelente crack y seca rápido entonces vamos a modificarlo para que nos dé tiempo a elaborar nuestras ramas bien vamos a arrancar primero con el derretido del chocolate acuérdense que tenemos un muy buen vídeo de cómo derretir ya sea baño maría o microondas abrimos nuestro maps a cúber semi amargo en este caso y colocamos en un recipiente apto para microondas que vamos a hacer ahora lo vamos a llevar potencia máxima hasta que esté totalmente derretido y nunca sobrepasar los 45 grados bien sacamos de los primeros 30 segundos vamos a ver que a simple vista no vemos nada acuérdense que el microondas calienta del centro hacia afuera mezclamos un poco y volvemos a colocar otros 30 segundos antes de comenzar unas aclaraciones adicionales ustedes saben que el maps a cúber es un producto que contrae y seca rápido entonces necesito darle elasticidad para que me dé tiempo para elaborar nuestras ramas con que logro eso mezclándolo con un 30% de pasta mickey en este caso yo voy a usar 500 gramos de maps a cúber semi amargo le voy a agregar 200 gramos de pasta mickey sabor maní ustedes tienen la opción de los nueve sabores de pastas de relleno para saborizar y darle esa flexibilidad al maps a cúber bien una vez hecha la mezcla que vamos a hacer vamos a realizar una rama como si estuviéramos trabajando con chocolate cobertura colocamos una pequeña porción en la mesada bien y espatulamos perfecto acuérdense que tiene que quedar lo más fino posible qué vamos a hacer ahora antes que seque le vamos a colocar un poco de crocante dejamos que seque un poquitito listo levantamos un poco de crocante bien llegamos al final de esta presentación acuérdense que trabajamos con maps a cúber semi amargo pero ustedes van a poder hacer exactamente lo mismo tanto con leche o con blanco otra de las modificaciones que yo le realicé es agregarle crocante de maní por ejemplo pero ustedes tienen la opción de usar coco de usar cereales si esto es una idea y ustedes pueden generar cualquiera de las suyas y no se olviden también de que utilizamos pasta mickey en este caso usamos pasta de maní pero tenemos nueve sabores para generar su propio sabor de chocolate cualquier consulta o inquietud pueden escribirnos y no se olviden de seguirnos en nuestras redes muchas gracias nos vemos en la próxima y y y y y y y Gracias por ver el video.